¿Tú eres el dueño de la escena? Ah, vale. ¿Se me gusta? Hola. ¿Eres el dueño de la escena? Sí, yo podríamos decir que yo hago sombra a todos. Yo pensaba hasta ahora... Cuidado. ¿Te repito la pregunta para coger? O empiezo. Bueno, ¿cómo era el diseño de sombra? ¿Eres el dueño de la escena? Pues la verdad es que es la primera vez que hago teatro y me he sentido bastante bien. Nunca he pensado... David Muro es un grande, ya muchos años. Patricia Pérez es una neonata, pero tiene un talento inusitado. Hay gente que es buena, tiene gen de actriz, de showman. Javier Martín es un chico que lo hace muy bien, me ha sorprendido, pero creo que estoy en un punto... Yo hago mucha risa, creo. Eso hice mi abuela también, es que esa es mi base. ¿A qué eso provocas? Provoco, a veces, sin querer. Ahí está mi secreto. ¿Y Eloy qué te provoca? Eloy me provoca incertidumbre. Porque yo veo la obra, leí el texto y me quedé alucinado. Yo siempre he pensado que si Shakespeare volviese a nacer, le gustaría escribir el amor de Eloy, porque está muy bien escrito y define muy bien en una hora y media lo que viene siendo una relación de pareja humana. Porque aquí hablamos de humanos. ¿Crees acaso que si Shakespeare volviese a nacer, tú serías un auténtico Romeo? Ahí ya me lo has puesto... Yo no te he tocado, no te he puesto nada. Eso es cierto. La verdad es que yo tengo... Mi impulso por el teatro viene un día mi padre. Mi padre que es un gran trabajador. Pero que no le gustaba el teatro, entonces me llevó a ver una obra de Shakespeare. Era Macbeth. Me sorprendió mucho la teatralidad de la gente, las muertes y las alegrías que provocaba el teatro. Y dije yo, de mayor que me gustaría hacer esto. Y esto me han pasado muchos textos, pero este es el más cercano a Shakespeare que he visto. En cuanto a bien escrito, de formulación. Causa muchas cosas en la gente. Causa sorpresa, risas y alborto. ¿Qué es lo que vamos a ver en este escenario? En este escenario vamos a ver cosas que se van a recordar durante muchos años en el panorama madrileño teatral. Es una obra que provoca lesiones en brazos si vienes con pareja. Es una obra de golpe de codo, ¿no? La llamo yo de golpe en codo. Si vienes con tu pareja, este movimiento no cesa porque te recuerda mucho a la convivencia entre una pareja humana. Y eso puede ser muy bonito, hay mucha risa. Tres de cada diez dentistas recomiendan esta obra porque el reír, dicen que disminuye el sarro un 10%. Y aquí, por el mismo precio de la entrada, más el 21% que ya está incluido, ríes, te lo pasas bien y te quitamos un 10% de sarro. ¿Y Ernesto Caballero qué opina de todo esto? Ernesto Caballero... Pues mira, me alegra que me hagas esta pregunta. Ernesto Caballero vino a ver la obra el otro día, salió emocionado de la función porque dijo que él lo había soñado. Había soñado cuando él pensó en escribir esta obra, se imaginó exactamente lo que vio aquí, pero con menos risas. Nosotros le hemos dado mucha risa más, 15% más de risa, de lo que él había soñado. ¿Cómo ha sido tu relación con la dirección? César Lucendo, yo para mí siempre ha sido un reflejo como actor, porque creo que lo saca de dentro, es una cosa, no le gusta sobreactuar. Y yo soy muy de sobreactuar, me ha quitado la sobreactuación para... me ha llevado por el buen camino hacia la luz. ¿Habías acostumbrado a la improvisación como te has ceñido a un texto teatral? Eso ha sido muy difícil. Yo siempre he trabajado sin guión y ver unas palabras que tengo que respetar siempre porque si no, no puedo hacer lo que quiera. Pues me ha costado, pero lo he disfrutado muchísimo, porque así me evito el pensar. O sea, llego aquí, digo lo que ya tenía que decir, son las palabras que están en mi cabeza, inmóviles. No lo piensas, por lo cual no te metes en el personaje. Sí, pero ya está tan interiorizado que pasan como si fuese... está tan interiorizado que pasan directamente de mi cabeza a mi boca. Es como soltar perlas por la boca sin dosificar. Yo regalo palabras al mundo, soy un delante de risas. ¿Y en tu ópera prima cómo has trabajado el personaje? Pues he ido a un centro clínico de multifrénicos. Entonces he ido ahí para ver cómo un multifrénico adopta varias personalidades. Y estuve con un chico que se llama Joaquín, desde aquí le doy un abrazo, y era multifrénico. Y estuve con él una semana en su casa, en el centro, y vi que todos tenemos diferentes personalidades, pero él, claro, él está curando. Él las saca todas a la vez, por eso tiene un poco de locura. Pero esto no es loco, esto es una multifrénia consentida, entre tres. O sea, te podías dedicar en un futuro perfectamente a la política. Sí. Es que mi madre es, ¿cómo dices esto? Tiene un escaño en mi pueblo, en Santa Colma de Gran Marieta, en Barcelona. Y siempre me obligaba, antes de ir a dormir, venderle mi día, en forma positiva, ¿no? Y siempre le arrancaba una sonrisa. Son momentos muy bellos de mi vida. Muchísimas gracias. El amor del hoy.